Cada vez que pienso en el café me imagino un sinfín de colores, ya sea tostando, preparando o probando. En el café los colores sin duda es algo que podemos ver y percibir, desde los amarillos dentro de la tostadora hasta las tonalidades rojizos hechas en una taza. Los colores son ayuda fundamental para productores, tostadores, catadores y baristas. Los tostadores constantemente hacen transformaciones de color, desde verdes hasta marrones claro o oscuro. Ellos se guían en el color del café de manera inicial, para luego a través de su experiencia obtener un café con resultados en taza muy característicos en sabor. Los catadores, encargados de asimilar el sabor del café a través de las ruedas de sabores. Guiarse por colores como el naranja, como si habláramos de acidez, o marrones como si automáticamente se viene el sabor dulce a la mente. Y finalmente los baristas, que día a día convierten en cada grano de café en vida. Ellos se encargan de transmitir alegría y que el consumidor pueda entender todo el proceso y el trabajo a través de una taza de café. Cuando preparo café, puedo oler y saber probablemente el sabor que tendrá y asimilarlo con algún color. En mi caso, cada vez que veo el color verde y rojo, sin duda me transporta a las fincas, a las plantas de café y a los productores. Los colores forman parte de nuestras vidas, forman parte del café. Así que cada vez que tomemos una taza de café, disfrútenlo. Tómate tu tiempo en asimilar sabor y color. Investiga, aprende, escucha a otras personas y comparte experiencia. ¡Suscríbete al canal! La cultura de Café No Man está creciendo drásticamente. La región sin duda conoce más acerca de los cafés de especialidad y muchos optan por abrir más cafeterías. Hace cuatro años, este país prefería tener más tiendas de snack o restaurantes. Pero en el 2020, a pesar de la pandemia, muchos siguieron su pasión y prefirieron tener café de Etiopía y Brasil en sus propias cafeterías. Mi vida con el café no es ajeno. Por ello llevo dos años investigando la evolución del café en un país diferente al mío, diferente lenguaje y religión. Pero usamos el café como idioma. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo está cambiando y si podemos visitar muchas cafeterías, seguiremos aprendiendo. Así apoyar a la cafetería, a los baristas, pero sobre todo a los productores. Verde, marrón, rojo y amarillo, productores, tostadores, catadores y baristas, estos son los colores representados en el mundo de café para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!